Buenos días a todos, buenas tardes allá en Argentina. Yo ya me encuentro en México, mientras no soy de México, soy francés, pero aquí tenemos una sucursal, la sucursal de la empresa Jägger, la marca que les vamos a presentar. Aquí tenemos una sucursal nosotros y entonces yo desde aquí estoy trabajando. Contanos, Hugo, a todas y todos y todes, ¿a qué se dedica Jägger Tools? Bueno, para comentarle un poco sobre Jägger, somos una empresa, somos fabricantes de herramientas para la construcción, ¿ok? Jägger existe desde un poco más de 60 años, es una empresa que al principio no era una marca como tal, sino un fabricante para los demás, ¿ok? Ok, o sea, hacía ventas B2B. Exactamente, hasta que en este momento decidimos detener nuestra marca, que es la marca Jägger, ¿ok? Entonces somos fabricantes, tenemos la planta, la mayoría de la planta en Francia, en el sureste, más o menos centro-oeste de Francia, no tan lejos de Tuicia, ¿ok? Ok, allá producemos toda la parte que son brocas, que ahora les voy a presentar. También tenemos otra empresa, bueno, otra fábrica que está en Alemania, que nos fabrica un par de productos. Y tenemos la sucursal ya desde seis años aquí en el país de México, en la ciudad de Querétaro. Ok, ¿y ustedes se dedican, ustedes solamente se dedican a hacer brocas de alto rendimiento o tienen también otro tipo de herramientas de construcción? Tenemos varios tipos de brocas, primero, porque como lo sabemos, el mundo de las brocas es grandísimo. Nosotros fabricamos desde brocas para concreto hasta para materiales un poco más especiales, como para porcelanato, para vidrio, también brocas multiuso. Y fabricamos entonces brocas cilíndricas, brocas SRC Plus, brocas SRC Max. También tenemos otras brocas que son brocas grandes, que son coronas diamantadas, ¿ok? Son coronas muy grandes. Eso es lo que fabricamos por la parte de brocas, para perforación. Luego, para la parte más destrucción, digamos, estamos fabricando nosotros también cinceles. Ok. Y desde Alemania también hacemos un par de puntas, puntas y portapuntas para tornear. Por decirlo grosso modo, ¿son todas cosas que van en taladros o rotomartillos o herramientas de ese tipo? Exactamente. Nosotros hacemos todas las herramientas, pero sin hacer las máquinas. Entiendo. ¿Y hay algún tipo de término que englobe a todas esas brocas? Porque las podríamos llamar básicamente brocas. O sea, no sé si los cinceles entran dentro de las brocas o si ya estamos hablando de otra cosa. Bueno, digamos, herramientas para construcción. Herramientas, sí, herramientas para construcción, básicamente. Luego quizás hay una palabra, pero yo siendo francés creo que no soy la persona indicada para decirte la palabra en español. Porque quizás no la tengo. Ok, ok. ¿Vos, Nacho? ¿Qué dirías? No, yo creo que son herramientas de alto desempeño, insumos, insumos más que nada, insumos de alto rendimiento. Sí, porque para hierro, digamos, si fueran cosas de hierro las podríamos englobar como herramientas para arranque de viruta. Pero ya, si son cosas de concreto y demás, ya es como más amplio y no... Claro, ellos no están invocados tanto en lo que es la industria metalúrgica, sino más que en la construcción. Ellos son especialistas en todo lo que es perforación, en minas. Ellos están muy enfocados en minería. Ellos trabajan mucho, por ejemplo, en Perú. Le hacen fabricación a la firma DeWalt. Y en Perú la minería está muy explotada y ellos son el principal proveedor de mechas para perforación de las canteras. ¿De qué materiales están construidas esas brocas que trabajan, ya sean rocas muy duras o en rocas muy abrasivas? Por ejemplo, te voy a mostrar una broca que voy a presentar ahorita. Este, por ejemplo, es la broca Ultimax, ¿ok? Eso es una broca SDS Max, ¿ok? Con encastra SDS Max para las máquinas, los rotomartillos SDS Max. Como puedes ver, tenemos todo un cuerpo aquí. Todo este cuerpo está hecho de acero, ¿ok? Nosotros manejamos solamente una gama en Diager, que es una gama Premium. Si miramos un poco por lo de la competencia, muchos de la competencia, que sea Bosch, que sea DeWalt, que sea Makita, siempre van a tener por lo menos dos líneas de productos, ¿ok? Una de gama alta, que generalmente son productos que son hechos en Alemania. O una gama baja, entonces que va a ser un producto de menor calidad, a un precio menor también. Pero para trabajar siempre es mejor tener una buena herramienta, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos solamente con productos de caridad, con materias primas de caridad. Entonces, el acero que tenemos nosotros es un acero que nos viene de proveedores en Europa, ¿ok? Un acero que es muy resistente y que también tiene flexibilidad, ¿ok? Es muy, le voy a explicar un poco eso. Eso es algo muy importante. Ya vamos a entrar un poco en lo más específico de las brocas. Una broca, ¿cómo funciona? Es una parte en acero, una barra de acero, ¿ok? Donde vamos a poner en la punta un carburo de tangsteno. Aquí, como puedes ver, tienes tres cortes, bueno, tres pastillas, y son seis cortes en total, dos, dos y dos, ¿ok? Que son de carburo de tangsteno. El carburo de tangsteno es lo que hace que la broca va a hacer la perforación. Porque el carburo de tangsteno es muy, muy duro. Es la cosa, la segunda cosa más dura después del diamante. ¡Wow! Entonces, eso hace que se va a romper el material, que sea la roca, que sea el acero también, porque esas brocas pasan en concreto armado también, ¿ok? Taladrando y girando, todo se va a romper, ¿ok? Lo que hace una buena broca es, primero, su capacidad de extraer el polvo, ¿ok? Porque la extracción de polvo es la extracción del material, cuando vamos a perforar, vamos a generar polvo dentro de la perforación, y como está girando la broca, vamos a generar fricción. Fricción dentro del polvo va a generar calentamiento, ¿ok? Y estamos con materiales que no les gustan mucho el calentamiento, es lo que le va a generar como un desgaste, ¿ok? Entonces, si se evacúa bien el polvo, vamos a tener menos calentamiento en la broca, menos desgaste, y va a avanzar más rápido, y va a durar más tiempo la broca. ¿Hasta ahora me siguen, sí? Sí. Perfecto. Ok. Entonces, eso es lo más importante. Luego, ¿qué pasa? Con una broca de este tamaño, digamos que la flexión de mi herramienta no va a ser muy importante en este caso, porque entre más está corto, más tiene resistencia, ¿ok? Entiendo. Pero si hablamos de una broca que va a ser más o menos de un metro, va a tener un cuerpo que sí va a trabajar un poco, vamos a tener un poco de flexión mientras perforamos, ¿ok? Ahí viene la calidad del acero. Como para poder absorber la torsión que va a estar sometido al esfuerzo de la broca. Exactamente. Y el tema es que es una aliación de materiales, ¿ok? Y tener un buen acero es tener una buena aliación. ¿De qué aliación de acero estamos hablando acá? La verdad que eso es un dato privado. Ah, ok, ok. Es como tener la receta de la Coca-Cola y pediérmela en un... Entiendo. Total. Bueno. Ok, ok. Ajá. Pero eso es importante. Yo siempre la imagen que uso es entre una rama seca, ¿ok? Eso va a ser la broca de China, una rama seca que va a ser dura, pero súper frágil porque se puede romper, ¿ok? Pero si comparamos contra un bambú, un bambú que es súper duro y súper flexible, eso es una buena calidad, ¿ok? Total. Ajá. Entonces, no tenemos una broca de bambú, pero tenemos una broca de acero muy resistente a la torsión y también obviamente luego que es bastante resistente globalmente por el calientamiento y todo esto, ¿ok? ¿Te puedo hacer un par de preguntas de acá de la gente que está preguntando por chat? Claro. Dice acá Delfina, dice, si se recalienta la pieza, ¿se rompe? No, 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 no se rompe. De hecho, para que lo sepan, las brocas siempre reciben un tratamiento especial. Son templadas, ¿así se dice? ¿Templadas? Sí. Sí. Es que se calientan y se enfrían, ¿ok? Eso hace que vamos a tener un acero un poco más resistente, ¿ok? Sí, acá se dice, templado y revenido. Sí, así es. Cuando vamos a calientar un acero, por ejemplo, cualquier material, las partículas dentro del material se van a disparar, ¿ok? Y en el momento que las vamos a enfriar, se van a reunir, ¿ok? Y eso va a hacer que haya resistencia más fuerte del material. Luego, es un proceso, es un tratamiento, porque si lo hacemos mal, estamos dando más fragilidad al acero también, ¿ok? Entonces, la pregunta era, si se calienta, se rompe. No, si se calienta, lo que puede pasar es que aquí, en la punta, para unir el carburo de tungsteno y el acero, vamos a hacer una soldadura, ¿ok? Y una soldadura, ¿cómo se obtiene? Calientando para poder unir los dos materiales, ¿ok? Entonces, si vamos a tener mucho calientamiento, se van a deshacer esas piezas. Ahí sí se va a romper. No se va a romper el cuerpo, se va a romper la parte que tiene el carburo de tungsteno y el acero. ¿El carburo de tungsteno es un metal? No. Es una liación. Ok, ¿y eso cómo haces para soldarlo al acero? Nosotros, lo que hacemos es que tenemos, no sé si es correcto en español, brasura. ¿Existe esa palabra? No, ahora con la palabra. Ok, les explico. Una soldadura es unir dos materiales juntos, ¿ok? Es uno más uno. Brasurar es unir dos materiales con un tercero. Ok. Ok. Lo que hacemos nosotros es que tenemos un polvo, que es una receta que tenemos nosotros. Un polvo que vamos a poner en los insertos de la broca. Es un polvo que tiene muchos tipos de materiales, pero sobre todo cobre, ¿ok? ¿Por qué cobre? Porque el cobre resiste muy bien al calientamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a echar el polvo de cobre ahí y lo vamos a calientar. El cobre se va a fundir y va a hacer la soldadura entre las dos piezas. Hago un comentario. Sí, dale, dale por ti. De lo que hemos hablado con Hugo. La diferencia entre cómo se suelda la broca Diager y una broca fabricada en China. Eso creo que también es algo importante y por lo cual mejora la calidad de la broca Diager. ¿Puedes explicar esto? De hecho, en China el proceso va a ser el mismo. ¿Ok? Vamos a tener un cuerpo de acero, como lo de nuestras brocas. Nada más que el acero no va a ser para nada de la misma calidad. ¿Ok? Eso es el primer punto. Entonces, van a tener un acero que aguanta menos el trabajo y menos el trabajo rudo. ¿Ok? Vamos a tener un carburo de tangsteno que tampoco es de muy buena calidad. Es un carburo de tangsteno que viene de China, que no es de buena calidad. O sea, hacer el trabajo, obviamente van a hacer perforaciones, pero en el tiempo no va a durar mucho. ¿Ok? Para que tengan un tips, un detalle sobre las brocas de Diager, me imagino que ahí en Argentina conocen Ilti, ¿cierto? Ilti, sí. Sí. Nosotros tenemos el mismo proveedor de acero que Ilti y el mismo proveedor de carburo de tangsteno que Ilti. ¿Ok? Y los dos proveedores que tenemos son de Aorropa. ¿Ok? Luego, ya volvemos al tema de las brocas chinas. Entonces, ellos van a tener materias primas que no son de la misma calidad. Luego, ellos cuando van a hacer la brasura, entonces la unión como nosotros lo hacemos, la receta que tienen van a tener materiales más de baja calidad, no va a tener tanto cobre. Nosotros, por ejemplo, tenemos creo que más del 70% de cobre dentro de nuestro polvo que tenemos. Ellos les van a echar, no sé, por ejemplo, un 10 o un 15 y lo que van a tener para hacer esa unión de los dos materiales no va a ser de buena calidad. Entonces, si quieren ver la diferencia entre una broca de buena calidad y una broca china, toman la broca y miran aquí en la punta. Van a ver que yo no tengo ninguna burbuja que se hace entre la unión del acero y la unión del carburo de tangsteno. Si miran una broca china, van a ver que en esta parte sale muy amarillo, eso es por el material que usan para hacer eso, y van a ver pequeños huequitos, esos huequitos son burbujas que se hicieron, que no se cerraron, y entonces que fragilizan la unión entre el carburo de tangsteno y el acero. Entonces, cuando vamos a perforar, se va a calientar mucho más fácil, se va a romper mucho más fácil. ¿Ok? Eso es la principal diferencia que van a hacer entre una broca china y una broca de ropa generalmente. Y también el color del acero, el acabado. Van a ver que el acabado de una broca de china literalmente es como gris, pero gris, no sé cómo decir. Opa. Sí, 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 así es, eso es la palabra, no la tenía. No, no, no sé, se ve la calidad nada más con el ojo, a primera vista, ¿ok? Ellas toman mercafé, ellas toman mercafé, historias de oficios y género. Ellas toman mercafé y pueden hacer. El podcast de Escuela de Arrería Lesbiana y de Tortas a la Obra.